El líder de los teclados Cuando escuches esta canción, quiero que recuerdes siempre ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué dejaste quererme? ¿Por qué te vas con otro amor? Si yo te vi todo de mí Te quiero, me decías, es que acaso ya te olvidaste Te entregué mi cariño, ¿por qué te vas de mi lado? Te quiero, me decías, es que acaso ya te olvidaste Te entregué mi cariño, ¿por qué te vas de mi lado? Me decías, te amo, te quiero ¿Por qué me mentiste, traicionera? Este amor sincero, por tu culpa terminó ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué dejaste quererme? ¿Por qué te vas con otro amor? Si yo te vi todo de mí Como dice el legendario, me la pagas porque me la pagas Mentirosa Te quiero, me decías, es que acaso ya te olvidaste Te entregué mi cariño, ¿por qué te vas de mi lado? Te quiero, me decías, es que acaso ya te olvidaste Te entregué mi cariño, ¿por qué te vas de mi lado? Estos son mis sentimientos, de mí, para ti Amy Crazy, conquistando corazones Pensaste que ya te olvidaste Eso es mentira, porque yo fui tu primer amor A ver, chile estudios ¡Gracias!